Ya te olvidé Y ahora tu recuerdo yo le digo adiós Que me volviste loco Fui tu sirvo y tu tonto Y en tus encantos caí Y tus caprichos yo obedecía Que te amé hasta la muerte Y para mi buena suerte Me llegó un nuevo amor Mercebo Jortés Ya te olvidé Pensé que moriría pero me equivoqué En todos viví esos días pero lo superé Eso de ser la víctima yo ya me cansé Ya te olvidé Se bien que anduve ardido pero se me pasó Tan solo me bastaron mil botellas de alcohol Y ahora tu recuerdo yo le digo adiós Que me volviste loco Fui tu sirvo y tu tonto Y en tus encantos caí Y tus caprichos yo obedecía Que te amé hasta la muerte Y para mi buena suerte Me llegó un nuevo amor Y me llena de luz Me llegó un nuevo amor Y me llena de luz Me llegó un nuevo amor Y me llena de luz Me llegué un nuevo amor Mejor que tú Gracias por ver el video